En la receta de hoy vamos a hacer salmorejo cordobés. Estos son los ingredientes para 4 personas. 1 kilo de tomates maduros, 200 gramos de pan duro del día anterior, 1 diente de ajo, 150 ml de aceite de oliva virgen extra, 1 chorrito de vinagre, sal, 2 huevos cocidos y jamón serrano en taquitos. Empezamos cortando los tomates por la mitad y retirando el pedúnculo. Se pueden pelar si lo preferís. En nuestro caso, después lo vamos a pasar por un pasapures, así que no hace falta pelarlos. Hay que utilizar tomates con mucha carne. Nosotros vamos a usar tomates de pera. Ahora tenemos que triturar los tomates con un procesador de alimentos, batidora o vaso batidor, lo que tengáis por casa. Trituramos el tomate unos 2 minutos. Pelamos el ajo y lo cortamos por la mitad. Para que no repita, le podemos quitar el germen de dentro. Introducimos en el vaso batidor el ajo, el vinagre, la sal al gusto y el aceite lo iremos añadiendo poco a poco. Por último, metemos el pan duro troceado. Batimos otros 2 minutos y vamos añadiendo el resto del aceite poco a poco. Comprobamos el punto de espesor y si está muy líquido, podemos añadir más pan. Lo probamos y lo rectificamos de sal, vinagre o ajo. Esto ya depende del gusto personal. Este paso es totalmente opcional. Si queréis un salmorejo más fino, hay que pasarlo por un pasapurés o un colador. Así le quitamos las pepitas o restos de piel que haya quedado del tomate. El salmorejo es una receta que se puede adaptar a cada gusto. Lo podemos hacer más espeso o más líquido, aunque tiene que tener un punto de espesor, ya que el pan es uno de sus ingredientes principales. Ya tenemos el salmorejo en el punto que queríamos. Ahora lo vamos a llevar a la nevera hasta que esté bien fresquito. Mientras se enfría el salmorejo, cogemos los huevos cocidos que teníamos reservados, los pelamos y los rallamos o los picamos. Llega el momento del emplatado. Se puede hacer de muchas formas. En un plato, en un vasito como aperitivo entrante... Se sirve la cantidad que consideréis. Aquí sería un primer plato abundante. Por último, añadiremos el huevo rallado y el jamón a taquitos. La cantidad que le gusta a cada uno. Y finalizamos con un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y ya tenemos listos el salmorejo cordobés. La receta original se hace con el pan telera típico cordobés, pero si no lo podéis conseguir como nos ha pasado a nosotros, podéis hacerlo con un pan blanco normal o una hogaza del día anterior. No olvides darle a like si te ha gustado y suscríbete para más recetas. ¡Adiós! ¡Adiós!